¡Hola amigos! Bienvenidos a taller de corte y corrección. Hoy se me vino a abrir la que se llama un cuentazo realmente impresionante. Lo único que le vamos a mostrar es cómo decía antes y qué hicimos después. El contexto es el siguiente. Hay un vendedor que no tiene modo de explicarle, un vendedor de zapatos, que no tiene modo de explicarle a la clienta que le tiene que decir el talle para poder encontrarle más rápido los zapatos que le queden en ese talle. Pero ella no paraba, seguía como una loca, como una persona obsesiva, desesperada. Tal vez pensé víctima de una enfermedad, levantando zapatos, examinándolos y enviando fotos por el celular al destinatario de aquellos zapatos. Queda desaprobada todos los modelos, poniendo cada vez más desesperada a aquella mujer y haciéndome perder más el tiempo a mí. Algunos de ustedes habrán visto que esta repetición de zapatos lo habrán molestado un poco porque hay un mito bastante extendido, lamentablemente, que no se pueden repetir palabras en un mismo párrafo o palabras que estén cercanas. Lejos de eso nosotros tenemos un recurso, contamos los escritores con un recurso profesional que se llama anáfora, que es precisamente la repetición intencional. Exactamente, una repetición buscada, una repetición que uno busca. No es que, digamos, estemos desaprobando el hecho de tener un lenguaje rico, cuidado, variado, etc. Pero si nosotros nos concentramos en eso, porque el ser humano es muy pendular, uno dice guarda con los adjetivos y después le dicen, Di Marco dijo que no había que usar el adjetivo. Viste que es muy normal eso de la gente. Así que nosotros lo que hacemos es precisamente no tenerle miedo a la repetición porque sabemos que es un recurso. Fíjense lo que podemos hacer acá. Yo lo fui escribiendo precisamente con Luis y tenemos por empezar, tenemos muchas menos palabras, ya lo ven en el dibujito. Acá tenemos 56 palabras contra una frase de 36 palabras. Fíjense qué pasa con este texto. Dice, pero ella no paraba, seguía adelante con su obsesión desesperada de levantar zapatos, de examinar zapatos, de enviarle fotos de zapatos por el celular al destinatario de aquellos zapatos, de desaprobar todos los modelos zapatos. Increíble. Es impresionante. Y aparte cómo suena, porque además de todo eso, la repetición de zapatos acá, no solamente tiene un buen sonido, tiene un buen sentido, porque estamos hablando de una obsesión desesperada. Entonces nosotros, desde el estilo, el narrador en primera persona, muestra desde su lugar, de recibir la locura de toda la locura de esta mujer, recibe toda esa locura y desde su lugar, da cuenta de ella, de esa obsesión, y solamente con la repetición de la palabra zapatos, y con una frase que tiene más de 30 palabras, recuerden que la palabra número 30, el lector se empieza a tarar, pero como acá tenemos varias oraciones, ven cómo se va dando, oraciones cortas, las comas acá funcionarían a los efectos de leer tranquilamente, funcionarían como pausas punto, ¿no? Directamente. Así que tenemos acá un flor de momento mágico del taller de corte y corrección. Increíble. ¿Te gustó? Me encanta. Aparte que zapatos, vienen como, funcionan como un martillo, el zapato, zapato, zapatos en la cabeza, que es lo justo lo que el narrador quiere transmitir. Exactamente. Bueno, muchachos, yo les quiero transmitir una cosa. Estoy sumamente feliz de Luis Lezama, que además de ser un excelente escritor y con proyección internacional, él es de Honduras y hace unos meses ganó un formidable premio internacional de su país, es el secretario de redacción, se los presento en sociedad, de la revista Fin, que es el órgano oficial del taller de corte y corrección y que dirige Nomi. Así que le da una flor de mano a mi dulce esposa. Bueno, otra cosa... Gracias, Martín. No, al contrario. Una cosa que les quiero transmitir también, este canal vive por y para ustedes. Así que pulgar arriba y compartir. Hasta pronto, amigos. Gracias por ver.